Necesito que me conozcan. Así que... ...va otro. Amigo, ¿sigues ahí? No estoy seguro, pero parece que estás intentando hablar. Pero te acabo de dar un golpe infernal. Te partí tan duro el cráneo que se te salió el ojo. ¡Y es asqueroso como la mierda! ¡Maggie, yo te buscaré! ¡Ay, no! Yo sé que todo esto les duele. Lo lamento. Lo digo sinceramente. Pero se los dije. ¡Sin excepciones!